Hola, ¿Cómo estás? Muy buenos días. Recordemos que ahorita estamos en un tiempo de misericordia. ¿Por qué? Porque es la misericordia de Dios que te permite acercarte a confesar, acercarte a recibir la comunión, que es el alimento del espíritu. Pero también recuerda que Dios es justo, y precisamente por esa justicia que tiene Dios, debemos de tomar en cuenta que hay que hacer las cosas de manera correcta, porque habrá al final, cuando nos encontremos con él, un juicio particular, nos enseña el magisterio de la iglesia, donde Jesús nos dirá a dónde vamos a ir. Y después será ya el juicio final, donde se conocerá el dictamen de todos los que estuvimos en el mundo. Lógicamente, ¿Qué es lo que tienes que hacer? Pues hacer la voluntad de Dios, porque recuerda que solamente al final hay dos lugares, lo que es el cielo y lo que es el infierno. De tal manera que el purgatorio es un lugar de purificación, pero las personas que están ahí al final de esa purificación irán al cielo. Así que no hay ningún problema. Por eso, cuando pidamos, hay que pedir por los fieles difuntos, los que están en el purgatorio. No tiene caso pedir por los que están en el cielo, porque ya están ahí, ya no necesitan de nuestra oración. Ni tampoco por los que están en el infierno, porque no sirve de nada. Acuérdate que tienes que alcanzar la vida eterna. Por eso, tenemos que hacer la voluntad de Dios. Que el Señor te bendiga y este pues tarda un poquito más, pero es para que conozcamos más cuestiones importantes de nuestra fe. Que el Señor te bendiga y ánimo, hay que seguir adelante. Cuesta mucho trabajo, pero debemos de seguir adelante. Saludos. Adelante.